Música Muy buenos a todos que dice la banda Bienvenidos a Famine Simulator 22 Estamos cosechando girasol Y mientras la cosechadora avanza y cumple con su labor de cosechar girasol Vamos a ver los comentarios Bien, tenemos que Miguel Martínez dice Hola, buenas tardes, muchas gracias por este maravilloso documental Buen de buen trapo Ok, de nada, de nada Miguelito, de nada Alejandro Carretero me dice a la mega que para que un edificio no se superponga Tenés que apretar la B, sí, eso lo sabía Y cambiás al modo libre, sí, el tema, eso lo sabía El tema es que podés ser cagada Por eso básicamente no lo hago Andrés Acosta, ¿qué haces Andrés? Me decía, hola amiga Caña de azúcar y la fábrica sería una buena paso siguiente Eh, puede ser Psycho me dice que Que el mod viene para superponer cosas Ah, sí, que hay un mod que viene para superponer cosas Sin apretar nada Sí, el tema es lo mismo Eh, me, o sea Podés ser cagada Entonces por las dudas no, no lo toco Eh, me dice que cualquier edificio colocás Sí, lo colocás en cualquier lado Sí, es como tocar la B básicamente Pero un mod creo que te da otras opciones Sin, ah, sin tener que comprar Ah, te permite colocar cosas de modo libre, digamos Aunque no tengas el terreno, no te permite colocarla igual Eso está bueno Eh Los El que Para El roller los voy a chequear Los voy a chequear esos dos mod que a mí Que a mí me comenta A ver qué onda Eh Conseguirlos es mucho Pero no cuesta mucho conseguirlos Es difíciles y de todo Y Trabajo esta mod Girasol y colza para el aceite Sí La La aceituna Aparentemente dice Psycho que no está buena Así que ya Ya veremos Entonces Continuaré con el girasol Posiblemente con el girasol No tanto con la colza Eh Puro pan y Ni una factura Es cierto Cristian Tigres No hay Es cierto No hay No es otra cosa que pan O sea, qué aburrido La verdad Podrían hacer unas medialunas ¿No? Algo Algo más cobradito Unas medialunas de jamón y queso Por ejemplo Eh Compracampo y ya fue Bien Tenemos para comprar campo O para Hacer Lo que es El tema del azúcar Eh Puede ser Vamos a ver cuánta guita tenemos A ver a qué llegamos Bien Hemos juntado unos casi 400.000 No sé si me quedaron cosas para vender Eh A ver Vamos a mirar un segundo Si me quedó algo para vender No Las vecinas ya le Ya pusieron huevos Eh ¿Cómo andan? De comida Están Eh De comida están También les va a bajar En un par de meses Les va a bajar Así que Pero bueno Ese campo volví a sembrar Ahora sorgo Que necesito un campo más grande Me parece para sorgo No sé si me quedó algo acá Eh Acá no me quedó nada Y acá tiene Avena Y harina Perfecto Y en aquel campo de allá Voy a sembrar ahora Acabo de sembrar girasol Así que voy a sembrar Lo que es Eh Avena nuevamente Para seguir alimentando esto Antes saque avena de acá Y esto no tiene nada Así que no Bueno Hay muchas cosas en producción Tenemos bastante dinerito De todas formas Así que Yo creo que también Estoy entreponer Si me hacen dudar ahora Porque A ver Eh Uno me dijo Caña de azúcar Está bueno Y otro me dijo Que compra más terrenos También Vamos a ver si podemos ir Por el tema de la caña de azúcar Si Vamos a ir a la P Vamos a ver Eh El tema de ofertas Por supuesto No hay un choto en oferta Me cago en todo Hace rato que no viene una oferta buena Bien Eh Caña de azúcar Entonces Maquinita para la caña de azúcar Vale casi 400.000 La máquina Si nos vamos Eh A lo que es La máquina para el tractor Es bastante más barato Es bastante más chica también Pero es una opción Si Es una opción En lugar de ir por la máquina Que vale 400.000 Utilizar Esto Más un remolque Y me saldría Nada más que Uno 100.000 O sea Es bastante más barato Más esto Bueno si Es bastante más barato La verdad que si Este carga 20.000 litros Este carga No tiene sentido Por la diferencia de precio Yo creo que me quedo con este Puede ser Puede ser Caña de azúcar Contractor Podría ser Tierras Claro Este ya le sale en 140 y pico Ok Y bueno Vamos a ver entonces Construcciones Vamos a hacer números Estamos haciendo números Vamos a ir a producción Eh Punto de venta No Fabricación Y tenemos que buscar La cosa de azúcar Que es Esta Bien Esta Que vale 80.000 Puede andar por acá Descarga de ahí atrás Lo que no veo Es donde mete los palets A ver La descarga Vamos a ir a la cámara La descarga es ahí Calculo que los palets Los vamos a meter por ahí Ah no Mirá Están del otro lado Los palets Ok Entonces Estaría bueno Meterla De esta forma Claro Sería mejor Colocarla De esta forma Eh Si Y ahí sería Un buen lugar Ahí sería Un buen lugar No sé Si Ya por la azúcar Si Vamos a colocar Por la azúcar Tomá Ahí está De última De última También En lugar de ir Por caña de azúcar Podemos hacer Eh Remolacha Remolacha azucarera Quedó medio justito El lugar Pero el remol Que pasa igual Así que no pasa Uh Mirá que kiló un boquizo Que en el campo La concha De su madre Esto es lo que odio Cuando te deformas Y el terreno Vamos a tratar De emparejarlo A ver Vamos a hacer Una subida Más leve Y vamos a ganar Esto Esto Que claramente No modificó nada No sé si No El ponerlo libre También te modifica El terreno Pero No se ha Esto No sé Si podés No Con la B corta Lo cambia Se ha cuadrado Acá si cagaste O sea No tiene forma De hacerlo No Esto Quedó Así choto Y si no Lo otro Es What Por qué Me Bueno no sé Me importa Lo extendemos Un poquito Si Lo extendemos Bastante Va A ver Lo ponemos Todo Más o menos Del mismo Nivel Del piso Que tiene La cosa Esa Entonces Lo hacemos Bastante largo De forma Un poco El terreno No importa Después van a ir Cosas de las vacas Acá Ya veré No importa Este deforme No importa Porque ahora Como tengo Mucho más espacio Lo que hago es Aplanarlo Y Más grande Ahí va Entonces ahora Aplanamos O sea Le baja La dureza A A la subida Y va a quedar Más o menos bien Calculo yo Bien A ver Eh Si Ves Quedó Quedó Bastante Bastante Mejor Bien Si Ahora Quedó Mucho Mejor O sea Tiene una subida Pero está Bastante Mejor Está Bastante Más Tranquila Y Plantas Bueno Planta Nada Pintar Puedo Pintarle Si Puedo Pintarle Claro Lo que pasa Que igual No va a crecer El pasto Porque Ya Lo maté El pasto Así Que Vamos a dejarle Una pintadita Y listo Ya está Si querés El pasto Ya está Buenísimo Bien Entonces Bueno Ya tenemos Más o menos Quedó bastante Parejito Quedó bastante Parejito Acá Le quedó Una subida Media dura Pero bueno En general Está mucho Más parejo Que cuando Lo puse Así que Bien Entonces Tenemos Planta De azúcar Lo que decía Es que De la planta De azúcar De Puedo hacer También azúcar A base De remolacha Corte De remolacha Azucarera Ok Lo que más rinde Es O la remolacha Azucarera O la O la caña De azúcar Directamente Con el Tema Con lo complicado Que es la caña De azúcar Quizás que la máquina Es muy lenta Que es medio Tosco Y que se yo No sé si no voy Directamente por remolacha Compro la máquina Para remolacha Vamos a ver Cuánto cuesta Tecnología de remolacha Sale Más o menos Lo mismo Bueno Esta Si compro esta Que es un poco Más grande Me sale Unos cuantos Mangos más Pero es una máquina Mucho más cómoda Aunque Esta también está Esta lo que no tiene Es No muestra Que capacidad de carga Bueno Esta tampoco Si Acá lo muestro 45 metros cúbicos Esta no muestra Capacidad de carga Claro Claro Porque Aparentemente No tiene capacidad De carga Esta máquina Y no se le puede poner Sistema de GPS Es lo único Que puede llevar Esto no tiene capacidad De carga Esto es como que Calculo que lo irá Cortando Y lo va tirando Y después lo tiene que Levantar con otra máquina Supongo yo Porque no tiene capacidad De carga Esta si Y de hecho Acá se lo ve El remolque Para cargar Hace rara Esta máquina Tendría que Ver a ver Cómo funciona Tendría que Chusmearla Pero bueno No voy a gastar Plata En esta máquina No se como va Posiblemente Termine comprando Esta Y listo Bien Entonces Ya tenemos Por lo menos La planta Para procesar Azúcar Para empezar A producir azúcar Así que ya Tenemos algo menos Estoy viendo que Este Está lleno Así que vamos a buscar Así puede continuar Y nosotros De paso también Tenemos 270.000 Para un tractor No me va a alcanzar Porque eso Eso es lo otro También comprar Un tractor Grande Si estoy teniendo Campos más grandes Comprar Muchas herramientas Más grandes Pero Como no me va a alcanzar Vamos a comprar Terrenos Los dos terrenos Que nos faltan Creo que nos va a alcanzar Así que Por un lado Tenemos ya La planta Para procesar azúcar Cuando tengamos azúcar Estaremos trabajando Y procesando azúcar Obviamente Las primeras Cosas que salgan De azúcar Las iré a vender Directamente A la panadería Creo que Llevé huevos Creo que algo Ya almacené En la panadería Como para tener No recuerdo Acá lo voy a mirar Y después Si Ya En algún lugar Sembraré Quizás en algún Campo chiquito Sembraré Remolacha Porque la remolacha Me acuerdo Que salía un montón O sea De una cosecha Te sale Un montonazo De remolacha Bien Vamos a tirar Este girasol En la aceitera Bueno Quedó bastante bien La verdad O sea La subidita Pensé que iba Quedó Quedó bastante bien Dentro de todo Quedó bastante bien Vamos a descargar Este remolca Acá Vamos a descargarle Para comenzar Produciendo aceite De girasol Y ahí está Bien Tengo que empezar A comprar maquinaria Más grande Se me está quedando Chiquito todo Pero bueno Si sigo comprando Plantas de producción Va a ser complicado Igualmente Ahora ya estoy haciendo Mucho dinero O sea El dinero ya Realmente se hace Rápido Donde salen Donde sale Toda la producción Bueno La harina Va siempre Directo a la panadería Pero donde sale La producción De huevos De aceite O sea Que fortuna La harina Fíjate Tiene 14.000 Huevos Ya tiene Y tiene fresas Así que Que iba a hacer Bueno Esto tiene 10 toneladas De avena Todavía Esto ya tiene Cuanto tiene aceite 16 toneladas De girasol Y todavía Falta que salga más ¿Qué hace este boludo? Vamos a ubicarlo bien Porque Ahí va Bien Y Vamos a sembrar avena Más avena El pancito La verdad que Rinde bastante bien Salen de a dos O sea Estaría bueno Que el lugar Que el lugar sea Más amplio De la panadería Como para que Salga Muchos más cajones De pan a la vez En el azudero Hubiera terminado No No Te un carajo No te un carajo No te un carajo Ponete a laburar Ponete a lograr Bien Toqué escape No quería tocar escape Odio tocar escape porque se pone a guardar Quería ir a las tierras Bien Tenemos 146.000 112.000 Vamos primero con este Me quedan 165.000 Me voy a quedar demasiado justo Me voy a quedar demasiado justo Si compro eso Pero bueno tenemos aquel En aquel Que podríamos sembrar ya Podría sembrar maíz Por ejemplo Como para tener también para las gallinas Maíz se produce mucho Así que Sería una buena Opción Para cambiar digamos Y no utilizar tanto sordo Podría ser Podría ser Así que vamos a agarrar un tractor Alguno que esté desocupado Este mismo Tenemos que limpiarlo seguramente El campo aquel Ya empezó a salir fresa Bien Bien Vamos a Vamos a Ponernos a limpiar aquel campo Vamos a sembrar Después Vamos a sembrar maíz Como para Tener más alimento Para las gallinas Y aquel Ya está haciendo estupideces ¿Por qué? ¿Por qué se marean tanto Dios los trabajadores Con los campos Que son inclinados? Es terrible Le tienen que meter Una vuelta de rosca A Al tema de los trabajadores Y los campos inclinados Porque O sea los campos Que tienen una zona Chanfleada digamos Porque se marean Un montón los boludos Vamos arranque Tractorcito Que este es Porongate tractor Sí claro Estos campos Como se ve Que son los de Los de inicio Del modo fácil Digamos No son dueños De nadie Entonces La cosecha que tenían Está toda estropeada Ahí va Listo Este estará Laburando ahí Y este hijo de Tiene podrido Este chabón Vamos a meterle Una pasada a nosotros Porque si no No termina más Y se viene Y el otro Sigue avanzando O sea Que él sigue Limpiando el campo Que es lo mismo Me va a hacer Quilombo acá Había un mod Creo que te permitía Borrar los árboles Lo tengo que buscar Porque estos árboles Los voy a borrar Porque no me están Permitiendo No me están permitiendo Aprovechar el campo Digamos De allá Hacia acá O sea Tengo que andar Sembrándolo Tipo de un lado El campo El campo tendría que sembrarlo De allá Hacia acá Y tengo que sembrarlo De izquierda A derecha Por los árboles Y me pasa esto Cuando llegan los trabajadores A esta parte Que está inclinado Hacen cagada Y no pasan bien la máquina Te lo dejan antes Cortan antes En fin Nada Voy a tener que Buscar un mod Para sacar los árboles Como para no sacarlos A mano Porque es bastante tedioso Sacarlos a mano O sea Tenés que cortarlos Con la motosierra Y después que los cortás Con la motosierra Tenés que trozarlos Decir sacarle Todas las ramas Limpiarlos Porque si no No los podés cargar Va Lo podés cargar Pero es un quilombo No me acuerdo Quién me había dicho En un capítulo De Farming 19 Con el tema De los árboles estos Que lo que hacía Lo cortaba todo a mano Y lo cortaba todo chiquitito Para poder cargarlo A mano O sea Para poder levantar Las ramas a mano Lo hice con un árbol Es una locura Tardé como Una hora Con un puto solo árbol Así que no lo pienso Volver a hacer Pero Si que los quiero sacar Los quiero sacar Me están hinchando Bastante las pelotas De esos árboles Aquellos no Aquellos los voy a dejar Porque La verdad que ese campo Queda solo de pasto Así que no me molesta Para nada Qué linda Que la cosechora Otra cosa Que tengo que cambiar La cosechora No la cambié Desde que arranqué La serie Fue la primera Que compré Y no la he cambiado Y hasta ahora Con el tema De las ofertas Que me habían dicho La verdad que no viene cayendo Nada piola Me vienen cayendo Todas porquerías Pero bueno Cosa que pasa Vamos a descargar Directamente Con la cosechora Con toda La paciencia Del mundo Porque tarda un huevo En llegar Vamos a descargar acá Había un mod Que estaba en el 19 En este No lo he visto Pero había un mod Que tipo Le podías Editar la velocidad A las máquinas Y no sé Hacías cosechora De carrera Que iban a 50 kilómetros Por hora Una locura Pero en este Creo que no está Ese mod De todas formas Es un mod Que como que Te descontrolaba todo Porque las máquinas Cuando van muy rápido Se recontra descontrolan Bien Esto lo vamos a dejar Por acá Y vamos a agarrar El otro peine Porque en el campo Que tenemos atrás Tenemos Colsa Tenemos Un montonazo De colsa Para continuar Sacando Aceite Esa que casi Me lo llevo puesto Y luego que me queda Incómodo acá Es la No, pasa igual Si, pasa O sea Una máquina más grande Acá no pasa Pero bien Sería cuestión De una máquina grande Tipo Dejarla Para este campo Una cosechora O sea Dejar una cosechora Quizás para este campo Una cosechora grande Para este campo Y tener otra más chica Para los otros Por ejemplo Como para no moverla tanto Y aparte ahora La maquinaria Claro Ya tengo más campos Entonces Como que no No estaba listo Para cosechar esto Ah no No está listo Para cosechar Tiene razón Bueno No importa Vamos a dejar La cosechora acá Porque esto Creo que el mes que viene Ya estaba O sea Un mes más Y ya estaría listo Como para Cosechar Así que vamos a dejar La maquinita Por acá Bien Este va por la mitad Este recién Arranca No le di el al cero Ahora sí De todas formas Este tractorcito No tira mucho Lo que podría hacer Con este Mientras tanto Es Ir a sembrar Lo que dije Maíz Que el maíz Después necesita Pasarle el fertilizante Que tengo La fertilizadora Por algún lado Ah Esto que era Ah Eso de ahí Es la fertilizadora Acá está El coso del maíz Que compré Una maquinita Un poco más grande Maíz Girasol Ahí está Maíz Ah Esta tiene fertilizante Joya No tengo que pasar El fertilizante Entonces después de esto Lo que sí Vamos a darle Un rato Como para que avance Un poquito más La maquinola esa O la podría poner Que vaya arrancando A la velocidad Estándar Digamos Total Aquella Embajada Va a los pedos En su vida Bueno Les cuesta un huevo Pero en bajada Si va bastante Más rápido Ya pasa el trencito Bien Bueno No queda mucho Por hacer Más que Esperar Que todo Florezca Que todo Crezca Seguir juntando Dinerito Para ver si compramos Una cosechadora De remolacha Y empezar Y empezar a sembrar Remolacha Y esas cosas La verdad Que Lo que es azúcar Está bueno Sacas muchísima cantidad De azúcar El problema Es que la máquina Es muy lenta Eso es lo que me tira Abajo el azúcar Que la máquina Es recontra lenta Para moverse O sea Como la velocidad máxima Va a 10 km por hora Y no va más de eso Creo que 12 En realidad Entonces Cosechar un campo Con esa máquina A 12 km por hora Tarda una vida Tarda una vida Quizás con un tractor Lo puedes hacer Bastante más rápido Veremos Veremos Que decisión tomo Si compro O la O la cosechadora De remolachas O Compro las partes Digamos Como para cosechar Azúcar Pero con un tractor Cosa que sea Bastante más rápido Así que ya veremos Con que Con que me quedo Al final Por el momento Lo vamos a ir Dejando Por acá Que no tengo Mucho más para hacer Simplemente Esperar que todo termine Y tenemos Un largo Muy largo Rato A esperar que todo termine Y la verdad que No tengo mucho más Tiempo para grabar Tampoco Así que no puedo hacer Ninguna transición más Por acá lo dejamos Nos vemos La próxima Adiós Número Gracias.